Vamos a cantar En Jesucristo Puente de paz En horas negras De tempestad Hallan las almas Dulce solar Grato consuelo Felicidad Gloria cantemos Al redentro Que por nosotros Quiso morir La Santa Gracia Del salvador Siempre dirija Nuestro vivir En los peligros En los peligros En el dolor En el dolor A cada paso Su protección Armada y funde Santo vivo Nuevos salientos Nuevos salientos Al corazón Gloria cantemos Gloria cantemos El redentro El redentro Que por nosotros Quiso morir La Santa Gracia El salvador Del salvador Siempre dirija Nuestro Última estrofa Cuando en la luz Cuando en la lucha Falta la fe Y el alma Y el alma siente Desfallece Cristo nos dice Y os colmaré De rica gracia De rica gracia Santo poder Gloria cantemos Al redentro Que por nosotros Quiso morir La Santa Gracia Del salvador Siempre dirija Una vez más el toro Gloria cantemos Gloria cantemos Gloria cantemos Aleluya Al redentro Que por nosotros Quiso morir La Santa Gracia Del salvador Siempre dirija Nuestro vivir Levanta un aplauso al Señor Amén Muy buenos días Gracias por acompañarnos En esta mañana Es un gusto saludarles a ustedes A través de sus pantallas Y bienvenidos Los que están aquí En esta mañana Le dan un aplauso fuerte Y les escuchen Que de bueno verles En vivo Y a todo color Y hoy celebramos La Cena Del Señor Así que ahí en su casita Usted puede participar Con nosotros Tenga su jugo Tenga por ahí Alguna galleta Y vamos a celebrar juntos Esta Tan importante Enseñanza bíblica Que es la Cena Del Señor Así que hoy vamos a cantar Del poder De nuestro Dios Amén Si gusta estar de pie Póngase de pie Para que descanse Amén Y cante estas canciones Con nosotros Vamos 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 Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Dios perdió ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús ¿Quieres vivir y gozar, Santita? Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Dios perdió ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió Hay poder, sin igual poder en la sangre que Dios perdió ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo, ven y ser salvo Ven y ser salvo, podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Levanten su voz Levanten su voz y digan Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió Hay poder, sin igual poder en Jesús quien murió En el fósil que Él muere en Jesús cuando murió En la sangre que Él murió En la sangre que Él murió Y si hay poder en Jesús Aleluya Y porque hay poder en Jesús Le seguimos alabando y adorándole a Él Amén Gracias Señor ¡Vamos! ¡Gantelo! Bueno es alabar al Señor Tu nombre, darle gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Bueno es Bueno es alabar al Señor Tu nombre, darle gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria ¡Aleluya! Dígala una vez más Bueno es alabar al Señor Tu nombre, darle gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Y gozarme en tu poder Bueno es alabar al Señor Grande es tu gloria, honra y honor Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es... Porque grande eres tu gloria, honra y honor Porque grande eres tu gloria, honra y honor Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Una vez más Porque grande eres tú Tu gloria, honra y honor Bueno es alabarte Señor ¡Aleluya! Oh, bueno es alabarte oh Dios Oh, gracias Señor Gracias Padre, gracias Señor Que rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de gloria, el Rey de majestad Conmueve el mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias sublimes Perfecto es su amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste allí Ahora libre estoy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Cántalo una vez más Cántalo una vez más Dígalo El Rey de majestad El Rey de gloria, el Rey de majestad Conmueve el mundo con su estruendo Y nos asombra con maravillas El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias sublimes Gracias sublimes Perfecto es su amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste allí Ahora libre estoy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Y no es el Cordero de Dios Y no es el Rey que la muerte venció Y no es el Cordero de Dios Dígalo Y no es el Rey que la muerte venció Y no es el Cordero de Dios Y no es el Rey que la muerte venció Y no es el Cordero de Dios Gracias sublimes Y no es el Cordero de Dios Perfecto es su amor Tomaste mi lugar Cargaste tu mi cruz Tu vida viste allí Ahora libres somos Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Gracias Señor Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Gracias Señor Gracias Señor Gracias Dios porque Cristo ha vencido la muerte Y nosotros nos mantenemos firmes en su palabra En sus promesas Donde tu palabra dice que somos más Más que vencedores Señor Gracias por tu obra a la cruz Por las llagas de Jesús Mis dolencias Él llevó Fue la sangre que Él vertió Que mis culpas se lavó Con la sangre de Jesús Mi conciencia Él limpió Fue la gracia de la cruz Que mi libertad de Dios Levante su voz Por los siglos de los siglos Al Cordero de Dios Al Cordero alabaré Con todos los redimidos Junto al Cordero de Dios Junto al Trono yo estaré Con millares de millares Al Cordero de Dios Al Cordero adoraré Y con ojos redimidos A Jesucristo yo veré Por las llagas de los siglos Levante su voz Mis dolencias Él llevó Mis dolencias Él llevó Mis dolencias Él llevó Fue la sangre que Él vertió Que mis culpas Que mis culpas se lavó Con la sangre de Jesús Mi conciencia Él limpió Fue la gracia de la cruz Que mi libertad compró Por los siglos Por los siglos de los siglos Al Cordero adoraré Con todos los redimidos Junto al Trono yo estaré Con millares de millares Al Cordero adoraré Y con ojos redimidos Jesucristo yo veré Por dos siglos Dígalo Por los siglos de él Al Cordero adoraré Con todos los redimidos Con todos los redimidos Con millares y millares Con millares y millares Con millares y millares Al Cordero adoraré Y con ojos redimidos A Jesucristo yo veré A Jesucristo yo veré A Jesucristo yo veré Si te vamos a ver Si te vamos a ver Señor Levanto un aplauso fuerte al Señor Gracias Señor Gracias Señor Y en este canto Estamos recordando Los momentos que Jesús Derramó su sangre en la cruz Y recibió latigazos En su espalda Para que tú y yo Fuésemos curados Y hoy que celebramos La cena del Señor Agárrate de esa verdad De esa promesa Esos latigazos que recibió Jesús Fueron por ti Y fueron por mí Para ser libres, sanados, salvos, perdonados Digno eres Señor Mi corazón Entona la canción ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Dios! Una vez más Mi corazón Levanta su voz Mi corazón Entona la canción ¡Cuán grande es Él! Cuán grande es ser, cuán grande es ser mi corazón, mi corazón en toda la canción. Cuán grande es ser, cuán grande es ser mi corazón, mi corazón en toda la canción. Cuán grande es ser, cuán grande es ser mi corazón. Son en toda la canción, cuán grande es ser, cuán grande es Dios. Amén. Hermanos, tomen asiento por favor y dejo lugar al Pastor Santiago. Santiago. ¿Quieren dar otro aplauso a Cristo Jesús, nuestro Salvador? Gloria a Dios. El salmista dijo, me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Amén. Y así, así es hoy. The psalmist said, I was glad when they said to me, let's go in the house of the Lord. And you have no idea how great it is to see all of you here this morning. No tienen la menor idea de cómo nos llena de emoción verlos aquí con nosotros esta mañana. Amén. Es muy bonito estar juntos de nuevo aquí en nuestro edificio, 306 Calle 26 Sur, aquí en McAllen, Texas. Awesome to be together in our church building, 306 South 26th Street here in McAllen. Y por todos ustedes que nos están viendo a través de sus celulares, computadoras, todavía en casa, Dios les bendiga. Somos la iglesia. Aunque no están aquí presentes, todavía son parte de nuestra congregación. And for all of you that are watching us from your computers or from your cell phones, from home, we are the church. Even if you're not here in person, we're still the body of Christ and we're still the church, we're still together. Bienvenidos todos. Bienvenidos todos esta mañana. Bueno, en cuanto a anuncios, pues seguimos cada semana con nuestro programa infantil, Montaña Rocosa. El sábado en español a las 12 y en inglés a las 11. Y muchos niños están entrando y mandando sus videos y sus fotos y ganando premios. Y ha sido una bendición cooperar con otras iglesias en México. Y hemos tenido un tiempo muy, muy hermoso. This week on Saturday, we're continuing our virtual autumn Bible school. It's in English at 11 and Spanish at 12. It's the Rocky Railway. And you can see the set there in the back of the church. We're every Saturday. Children are sending us their videos, their pictures. Some of them have made pancakes that my mom showed them how to make. Saturday, we learned how to make tamales from the pastor's wife in Ciudad Guzmán. All kinds of fun things are happening. Kids are winning toys and prizes. And we encourage you to get your children involved. Este, ayer aprendimos a cocinar tamales con la pastora ahí de Ciudad Guzmán, Jalisco. Es veide. Y todas las semanas hay sorpresas. Y les animo a ver lo que estamos haciendo en YouTube o en Facebook también. Esta semana vamos a comenzar de nuevo con nuestras reuniones de oración aquí en la iglesia el miércoles. A las 7 de la tarde para los que quieren venir. Y en el internet el martes a las 7 en Zoom para los que todavía están quedando en casa. So, we're having our prayer meeting again Wednesday at 7 if you want to come and pray with us. And if you want to pray virtually with us too, you can do that on Tuesday on Zoom at 7 o'clock. And you're sure invited to participate with us there as well. Also, we're going to be celebrating the Lord's Supper in just a few minutes. So, if you're at home watching, you can grab some bread and some juice and join with us in just a few minutes. En unos minutos vamos a celebrar la cena del Señor juntos. Y ustedes que están en casa pueden ahora buscar un panecito y jugo para poder participar con nosotros. If you're here in the church, grab one of these little packets here in the next few minutes. And we'll be celebrating the Lord's Supper with these in just a few minutes. All right. I think that's the announcements. Okay. Bueno. Hoy en esta mañana les quiero llevar a Six Flags Fiesta, Texas. ¿Cuántos quieren ir conmigo virtualmente? How many of you want to go to Six Flags Fiesta, Texas? Virtually in your mind with me right now. Okay. How many of you would like to go? How many of you like roller coasters? ¿Les gustan las montañas rusas? ¿Algunos valientes? Yeah. A few years ago, I went to Six Flags Fiesta, Texas. Well, more than a few years ago, I was a young, skinny man with lots of hair. A young, attractive man. And I went to Six Flags Fiesta, Texas. And I got up on a roller coaster called The Rattler. One of the largest wooden roller coasters in the United States. Terrifying. Hace muchos años, cuando era joven y delgadito y con más cabello y más guapito, fui a Six Flags Fiesta, Texas y subí a una montaña rusa que se llamaba The Rattler. Una de las montañas rusas más altas de madera en los Estados Unidos. I got up on The Rattler. And it went up. And almost at the top, I looked down, and I could see the whole park below me. And I changed my mind. I said, I don't, I changed, I don't, what? Ah! And then it just went straight down. But since it's a wooden roller coaster, it went straight down. And then it went like this. And then it went like that. And I was getting jerked around and up and down. Y la montaña rusa subió así. Y cuando llegué a la cima, dije, pues ya no quiero participar en esto. Ya cambié de opinión, pero ya era tarde. Y llegué a la cima y luego al otro lado, para abajo. Y como la montaña rusa era de madera, hizo un ruido chú, 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 chú. And it was so scary. And it was jerking me this way and that way and all around. And I may or may not have screamed like a little girl. I don't remember. I don't remember. But I was terrified. And I felt completely out of control. Y me sentí completamente fuera de control. ¿Han estado ahí ustedes? ¿Han estado en una montaña rusa? Y sintiéndose fuera de control. Have you been on a roller coaster and felt completely out of control? Well, in March, in March, our lives were very, very normal, right? All of us were going to school. We were going to work. We didn't know anything about wearing masks. We were having church. And then at the end of March, we all started to ride this weird roller coaster, right? En el mes de marzo, todo era normal. Íbamos a la escuela. Íbamos al trabajo. Nadie puso máscara. Todo normal. La iglesia, las actividades en la iglesia normales. Y luego en los días, las últimas semanas de marzo, comenzamos a subir. Tu, 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 tu. En nuestra propia montaña rusa. We started going up our own little roller coaster, right? And they said, hey, two weeks. We're just going to quarantine for two weeks to flatten the curve, right? Oh, yeah, okay. We're going to not have church for two weeks. Y luego nos dijeron, por dos semanas, no vamos a reunirnos para aplastar la famosa curva. Dos semanas. Okay. Reuniones virtuales por dos semanas. Y tres semanas. Y cuatro semanas. Y cinco semanas. Y en mayo, reabrimos. Hey, aquí estamos otra vez. And then it got to be two weeks and three weeks and four weeks and five weeks. And then in May, we opened up again and said, we, we're back, right? Boom, boom, otra vez en la montaña rusa, otra subida. Y en julio, otro brote. Y cerramos todo otra vez. And then in July, we had another outbreak and everything is, boom, woo, and we're up and down on this roller coaster, right? Dile a tu vecino, tu montaña rusa. Tell the person next to you, it's your roller coaster. And then another month, and another month, and another month. And then, woo, arriba, y abajo, y a la cima, y abajo. Y nos sentimos fuera de control. And then up and down and around, and we're up, jerked around, and hey, now we're back in church. Y ahora, regresamos a la iglesia. Por otra vuelta en la montaña rusa. Another curve in the roller coaster. But you know what's different from a roller coaster? From getting out of control? My car has been out of control in my life three times. Three times I've lost control of the wheel. Once on a wet highway, once in the snow, and once trying to impress a girl on a gravel road. And all three times I lost control of my car, and the car was just, boom, 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 boom. Una montaña rusa es diferente que perder todo control en un carro, en el volante. Tres veces he perdido control del volante. Una vez cuando estaba manejando en la lluvia. Otra vez manejando en la nieve. Y una última vez sobre el caliche, tratando de impresionar a una chava. Y realmente estaba totalmente fuera de control. Dije a la chava, mira, podemos manejar bien rápido en este camino de agricultores acá en Minnesota. Perdí control del carro. Y la diferencia es que en una montaña rusa, tenemos los rieles. No vamos a salir de ahí. The difference is that when you're on a roller coaster, you're going to stay right on the tracks. You're on tracks. Not in a car, you're on tracks. And I want to tell you this morning, this is the message, it's very simple this morning. You might be on a roller coaster, but Jesus is in control. Jesus is in control. A lo mejor están en una montaña rusa, pero Cristo Jesús está en control. Estás controlado, el carrito está controlado por los rieles de la montaña rusa. The car, your roller coaster car is set on the tracks, and Jesus Christ is in control. Uno de mis versículos favoritos se encuentra en el libro de Judas. Judas es un libro muy interesante. Es el penúltimo libro de la Biblia. Y habla de demonios, y de ángeles, y de falsos profetas. One of my favorite passages of scripture is found in the book of Jude. And it's a really cool book. It's a tiny book, right before Revelation, at the end of the Bible. And it talks about demons, and angels, and false prophets. And at the very end, we find some really interesting words. Y al final de este libro, encontramos unas palabras interesantes. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Guau. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Tú y yo estamos en una montaña rusa. Pero ¿saben qué? Tenemos a Cristo Jesús, que es poderoso para guardarnos sin caída. Así dice la palabra de Dios. Estamos seguros en Él. Porque estamos seguros en los rieles de la montaña rusa. Check this out. This is Jude 24. There's only one chapter, so it's verse 24. To Him who is able to keep you from falling, and to present you before His glorious presence without fault, and with great joy, to the only God our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord, before all ages, now, and forevermore. Amen. Did you catch that at the beginning? It says, To Him who is able to keep you from stumbling, to keep you from falling. You might be on a roller coaster today, just like the rest of us. See, she agrees with me. You might be on a roller coaster, but there's somebody who's going to keep you from falling during this ride, and His name is Jesus Christ, because He is able to keep us from falling, to keep us from stumbling. Put your name in there. It says, To Him who is able to keep Esther from falling, to keep Jeremiah from falling, to keep Carl from falling, to keep Clara from falling. Put your name right in there, David, to keep David from falling, because there is an all-powerful God that in the midst of our crazy roller coaster, where you feel like things are out of control, there's somebody that's going to keep you from falling, and His name is Jesus. And we are in His hands, and it's not out of control. We're not out of control. No, we're not out of control. We're in the hands of a powerful Savior, who's called Jesus Christ. That's what I want to let you know today. You're not out of control. Because every day brings another wild ride, right? Todos los días llega con otro ride, loco. Ahora el presidente mismo tiene el COVID, y su esposa. Ay, solo faltaba esto, ¿verdad? Y otra sorpresa, y otra sorpresa. Ay Dios, ¿hasta cuándo? Pero Dios mismo nos puede guardar sin caída, según la palabra de Dios. Every day brings another exciting drop on the roller coaster, right? Now the president has COVID, and his wife has COVID, and we all know that's all we needed now is another surprise. And as the roller coaster jerks you around, you say to yourself, you know what? But Jesus Christ is going to keep me from falling. And he's going to present me before his glorious throne with great joy and without fault. Y me va a presentar delante de su trono glorioso, con felicidad, sin mancha. Sin mancha, porque mi vida está en sus manos, because my life is in his hands. And as we go to the Lord's Supper this morning, ahora entrando en la cena del Señor, estamos diciendo al mundo que yo pertenezco a Cristo Jesús, que Él es mi Salvador, que aún en este mundo loco, yo me identifico como cristiano, y soy miembro de su familia y la iglesia. And so now as we go to the Lord's Supper, and we're going to celebrate the Lord's Supper together, what we're saying to the world is that I belong to Jesus. I'm a Christ follower. I'm a Christian. And I belong to His family, the church. Yo soy parte de la familia en Cristo, que es la iglesia, y soy cristiano. La Biblia dice que Cristo Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y dijo a sus discípulos, Este es mi cuerpo quebrado por ustedes. The Bible says Jesus, on the night that He was betrayed, took bread, and He said, This is my body broken for you. Hagan esto en memoria de mí. Do this in memory of me. Just, you know, that's good. Ahora busquen, busquen la galletita que tienen ahí en sus manos. Y esta galletita representa el cuerpo de Cristo Jesús. Grab the little piece of cracker there that you have in your hands. And this represents the body of Jesus. La Biblia dice que Cristo Jesús, en su cuerpo, llevó a la madera nuestros pecados. The Bible says Jesus, in His body, carried our sins on the cross. Él sufrió en la cruz, en nuestro lugar. Acabamos de cantar de esto. Que Cristo Jesús sufrió en nuestro lugar. We just sang about this, that Jesus suffered in our place por tu pecado y mi pecado. Y lo que estamos haciendo en esta mañana es recordando su muerte en nuestro lugar. What we're doing this morning is we're remembering His death in our place. Si tú eres un cristiano, puedes participar con nosotros. No necesitas membresía en nuestra iglesia. Si tus hijos están aquí, tú como papá o como mamá, tienes que decidir si son suficientemente maduros para poder participar. If you're a Christian, you don't need to be a member. You can participate with us today. If your children are here, you as a parent decide if they're old enough to understand what they're doing, okay, to participate with us. If you're at home, please take the bread, plate the cracker, and we're going to participate today. And say together that as a church, we belong to Jesus. Si están ahí en casa, toman su pan, su galleta, y vamos a participar juntos. Cristo, te damos gracias por tu cuerpo, crucificado por nosotros. Gracias por tu sacrificio, Señor, porque por tu sacrificio, somos salvos. Tenemos vida eterna, Señor. Gracias por pagar este precio para nuestra salvación. Estamos tan agradecidos, Señor, por tu cuerpo ofrecido por nosotros. Hacemos esto en memoria de Cristo. Gracias, Señor. La sangre que Cristo vertió por mí en el Calvario en el Calvario esa sangre me fortalece de día en día jamás perderá su poder pues alcanza al monte más alto y llega al valle más bajo esa sangre me da poder de día en día jamás perderá su poder pues tienen en sus manos un símbolo de la sangre de Cristo Jesús. You have in your hands a symbol of the blood of Jesus que Él vertió por nosotros la sangre que vertió que perdió en el camino al Calvario que perdió cuando estaba sufriendo en la cruz cuando estaba orando por sus enemigos orando por nosotros pensando en sus en profecía no cumplida what you have in your hands is a symbol of the precious blood of Jesus the blood that Jesus shed all the way to Calvary up on the cross as He was bleeding and suffering and dying praying for His enemies thinking about you on the cross thinking about prophecy that needed to be completed. Esta sangre que vertió por nosotros la sangre preciosa de Cristo Jesús la Biblia dice que es la copa de bendición por la sangre de Cristo somos salvos somos sanados somos liberados y al tomar de esta copa estamos diciendo gracias Cristo Jesús por tu sangre soy salvo por la sangre de Cristo Jesús Señor te damos gracias por tu sangre preciosa gracias porque somos salvos somos sanados somos liberados por tu sangre gracias porque tenemos vida nueva Señor por tu sacrificio gracias Jesús thank you for your blood thank you that we are saved we're delivered we're set free we're healed by your blood thank you that we have new life and a new hope because of your blood hacemos esto en memoria de Cristo Amén gracias Señor gracias Cristo calma mis dudas y mi temor quita mis tristezas y dolor esa sangre me fortalece de día en día jamás perderá su poder pues alcanza pues alcanza al monte más alto y llega al valle más bajo esa sangre que me da me da poder me da poder de día en día jamás perderá una vez más pues alcanza pues alcanza al monte más alto y llegar y llegar al valle más bajo ya salve me da poder de día en día jamás perderá su poder jamás jamás perderá su poder jamás perderá su poder amén 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 pues mis hermanos que Dios les bendiga y esperemos una hermosa principio de semana que Dios les bendiga saluden a los otros no